Tan pronto como salí de la escuela, comencé mi primer trabajo y ahorré cada centavo que ganaba, lo que me convirtió en millonario y me dio la vida con la que siempre había soñado. Esta afirmación no solo es falsa, sino completamente imposible en la realidad. El problema es que muchas personas que desean enriquecer caen en la trampa de ahorrar dinero. Si estás decidido a construir tu riqueza, necesitas romper con este sistema. Sin embargo, debo ser franco, ahorrar lo suficiente para convertirse en millonario mientras aún eres joven es una tarea altamente improbable. Se publican dos vídeos nuevos todos los días, así que para no perder conocimientos valiosos para tu éxito, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a este humilde canal. Aprovecha para darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario, así también ayudarás a difundir este contenido. Ahora continuemos con el tema principal. No estoy aquí para desanimarte, todo lo contrario. Mi objetivo es que aceleres tus planes y comiences a construir la vida de tus sueños ahora, mientras aún eres joven y puedes disfrutar de todos los logros. Entonces, si deseas enriquecerte, escucha atentamente y las cosas comenzarán a estar más claras. Tu dinero no es real. Imagina vivir en un mundo en el que alguien entre bastidores manipula tus elecciones y conduce tu vida como si fuera una orquesta. Esa idea probablemente no te guste, ¿verdad? Lamentablemente, esta realidad está más cerca de lo que crees. Durante años, instituciones como bancos y gobiernos se han beneficiado de personas a las que no se les enseñó a manejar su dinero. No es su culpa, después de todo, las escuelas generalmente no enseñan estas habilidades financieras. Adivina quién controla sobre lo que se enseña en las escuelas. Además, los bancos ofrecen la opción de guardar tu dinero, pagando intereses mínimos, mientras lo utilizan para generar grandes beneficios. No es un secreto que el sector bancario es muy lucrativo. Pero no siempre fue así. Antes, los bancos simplemente cuidaban tu dinero y obtenían una ganancia justa. Con el tiempo, sin embargo, se volvieron más ávidos por encontrar formas de usar tu dinero para aumentar sus propias ganancias. Un ejemplo de esto es la financiación de casas y autos, donde terminas pagando al menos por tres casas, quedándote solo con una, mientras que las otras dos van al banco si logras pagar todas las cuotas. Tu dinero está desapareciendo. En el momento en que estoy grabando este vídeo, los informes muestran una tasa de inflación acumulada del 5%, pero la realidad probablemente sea mucho peor que eso. La forma en que calculan la inflación puede ser manipulada, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. Lo que importa es que tu dinero está perdiendo valor en cada momento. Pero, ¿por qué sucede esto y por qué parece que no podemos evitarlo? Bueno, la primera razón es lo que llamamos inflación por demanda. Un ejemplo de esto fue la escasez de automóviles durante la pandemia, lo que llevó a un aumento en la demanda de autos usados y, por lo tanto, a precios más altos. La segunda razón, conocida como inflación por costos, por ejemplo, ocurre cuando los costos de producción en la construcción aumentan. Esto influye directamente en los precios de las propiedades. Imagina que los precios de los materiales de construcción, como el acero, el cemento y la madera, así como los costos laborales, aumentan significativamente. Las empresas de construcción se ven obligadas a ajustar los precios de sus propiedades y proyectos inmobiliarios para compensar estos costos más altos, lo que afecta a los compradores de vivienda y al mercado inmobiliario en general. La tercera razón es el aumento de la oferta de dinero. La inflación ocurre cuando la oferta de dinero crece más rápido que la producción de bienes. En otras palabras, cuando hay mucho dinero circulando y no suficientes productos para comprar, como cuando se inyectó dinero en la economía durante la pandemia, con ayudas para varias personas. Espero que ahora puedas ver que tus ahorros están siendo erosionados desde todos los lados. Gastar no es la respuesta. Vivimos en una sociedad de consumo que ha moldeado nuestra forma de actuar a lo largo de la vida. Hemos sido influenciados por nuestros padres, amigos y maestros para hacer cosas que, en realidad, no eran nuestras elecciones. En muchas ocasiones, esto sucedió más de lo que nos dimos cuenta. Ahora, imagina que te enfrentas a una elección, similar a la que Morfeo presentó a Neo en Matrix. Es crucial tener un fondo de emergencia equivalente a 3 a 6 meses de gastos esenciales. Sin embargo, esta reserva solo debe usarse en situaciones extremas, no para impulsos como viajes a destinos paradisíacos como Fernando de Nerouni o el Caribe. ¿Cómo puedes burlar el sistema? Históricamente, el mercado de valores ha proporcionado un rendimiento anual promedio del 13%, lo que parece ser una opción atractiva para la mayoría de las personas. Sin embargo, vale la pena señalar que esto no está garantizado, aunque los datos de los últimos 30 años sugieren confiabilidad en este escenario. Invertir en acciones se ha vuelto más sencillo gracias a la naturaleza amigable de las aplicaciones de inversión, lo que le permite adquirir un fondo de índice como el BOBA11, que refleja el rendimiento de las 83 empresas más grandes de la bolsa, y simplemente mantenerlo a largo plazo sin necesidad de realizar un análisis detallado de acciones individuales o monitoreo constante de los resultados de las empresas. Aunque la tarifa del BOBA11 es de medio por ciento al año, puede parecer pequeña, pero con el tiempo, esta tarifa afectará sus resultados. El segundo punto es la falta de control. Al invertir en fondos de índice y ETF, está delegando las decisiones de compra y venta de acciones a los administradores del fondo, lo que significa que no tendrá control directo sobre las decisiones de inversión. Esto puede ser desventajoso si prefiere tomar decisiones activas en su cartera, especialmente cuando el fondo incluye acciones que, si se analizaran individualmente, se daría cuenta de que no tiene sentido poseerlas. Esto significa que habría asumido un mayor riesgo para obtener un rendimiento menor en comparación con instrumentos de renta fija como los CDS, LCAs y LCIs. ¿Entonces no vale la pena invertir en renta variable? En mi opinión, no vale la pena invertir en fondos de renta variable. Para ejemplificar, analicemos un estudio del sitio web BASTE.com que abarca el periodo de 2000 a 2020. Este estudio revela que, de hecho, el Ibovespa tuvo un rendimiento inferior al CDI en este intervalo. El mensaje aquí es que la estrategia de invertir en acciones selectas basadas en análisis y objetivos personales puede ser una alternativa atractiva para aquellos que buscan maximizar su potencial de crecimiento financiero. Debes empezar ahora. Muchas personas ven el ahorro como una especie de red de seguridad. Incluso algunos admiten disfrutar viendo cómo crecen los números en su cuenta bancaria. Sin embargo, lo que a menudo pasa desapercibido es el concepto de costo de oportunidad. ¿Cuántas veces has visto a otras personas ganar dinero mientras esperabas el momento adecuado para comenzar? Piensa en cuántas personas han mantenido sus ahorros en el banco en los últimos años por miedo a correr riesgos. Lo que resulta aterrador es que, muchas veces, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo, ya que terminas perdiendo oportunidades de beneficio en los mercados financieros. Además, las tasas de interés promedio en las cuentas de ahorro están entre las más bajas del mercado. Incluso otros tipos de inversiones de renta fija como los CDS, que pueden tener un rendimiento superior al Ibovespa, no se acercan al potencial de retorno de las buenas acciones. Las cuentas de ahorro y los CDS no ofrecen la posibilidad de multiplicar significativamente su dinero. Cuando miro al mundo de la banca y las inversiones, veo más que sólo números y transacciones financieras. Veo un juego en el que el dinero es la pieza principal, y cada movimiento puede significar ganancias o pérdidas. Es un tablero donde los bancos son los jugadores más experimentados, manipulando las reglas a su favor, mientras que nosotros, simples titulares de cuentas, intentamos navegar a través de las trampas en busca de nuestros objetivos financieros. La idea de mantener todo mi dinero parado en una cuenta bancaria me parece más como una prisión que como una estrategia inteligente. Es como si estuviera encerrando mi dinero en una jaula, dejándolo inerte e incapaz de realizar su verdadero potencial. En cambio, veo el dinero como una herramienta dinámica que debe ponerse en movimiento para generar más dinero. Por supuesto, hay riesgos involucrados cuando se decide invertir. Pero para mí, el verdadero riesgo está en no hacer nada. El dinero no sólo debería acumularse, sino usarse inteligentemente para crear más oportunidades. Es como si estuviéramos en una carrera, y mantener el dinero estancado significara quedarse quieto mientras otros avanzan. La mentalidad de no hay nada que perder es lo que me impulsa a explorar nuevas formas de inversión. Sé que puedo perder en algunas jugadas, pero también sé que cada inversión es una oportunidad de aprender y crecer. Es como expandir mi repertorio, adquirir nuevas habilidades y conocimientos que pueden aplicarse a futuras oportunidades. Por supuesto, no todas las inversiones son iguales, y cada una conlleva su propio conjunto de riesgos y recompensas. Pero para mí, lo importante es estar atento a las oportunidades y no tener miedo de dar el primer paso. Después de todo, como dice el dicho, se pierde el 100% de los tiros que no se intentan. Y estoy aquí para jugar, no sólo para mirar desde la banca. Espero que hayas disfrutado este contenido sobre finanzas e inversiones. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo prosperar financieramente y alcanzar tus objetivos, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir todas las notificaciones de nuevos vídeos. Además, deja tu comentario abajo compartiendo tus dudas, experiencias o sugerencias de temas que te gustaría ver aquí. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta el próximo vídeo y gracias por ser parte de nuestra comunidad.